¡Hey! Muy buenitos, aquí estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que el automóvil, por fin, después de ayer que descansamos, hice un vídeo de Pum Mobile si queréis verlo jugando en el móvil. En este caso tenemos el ataque de los no muertos que ha vuelto, pero en modo nocturno, así que lo que he pensado para este vídeo es hacerme una nuclear en el modo de juego con las gafas puestas y otra un poco más complicada, sin las gafas que no se ve demasiado bien. Además, la skin de Nick tomó un montón porque el reloj se ve muchísimo en la noche, o sea, está muy muy guapo y también he probado sacar la Desert Eagle legendaria y se ve también súper bien en la noche, así que bueno, pues por aquí tenéis el arma que voy a llevar, ¿vale? Os voy a explicar cómo la llevo para si queréis copiarla, aunque realmente no hace falta ponerle Presti, podéis ponerle un sinculata si queréis, pero llevo el cañón ultra ligero para ser más rápido, silenciador táctico para que no me vean los infectados a disparar. Da un poquito de ataque porque ya sabéis que como prácticamente no tiene contras y va bastante bien, pues siempre la suelo poner porque es muy buena y luego el punteado para ser un poco más rápido, como os digo, otra opción es quitar Presti y llevar culata, o sea, sin culata porque al final tienes 100 balas y es que recarga bastante rápido la ligera, así que es una de las mejores armas para jugar infectado, ya que es eso, o sea, tiene 100 balas, si os vienen muchos infectados de golpe os cargáis a todos y además de eso, pues no recarga para nada lenta, es un arma muy completa, mata muy bien, no se mueve mucho, va increíblemente guay, así que nada gente, os voy a dejar con las dos partidas, espero que os mole gente, al lío Bueno señores, esto comienza, evidentemente sabéis dónde me voy a ir, ¿no? Estamos en Summit, bueno, visión nocturna, por supuesto, no podía faltar, vamos a ir a la parte superior de la parte central, ¿vale? O sea, nos vamos a subir en la barandilla y ahí en principio nos sacamos el nepe, creo que me han vuelto a buguear el tema de los controles porque no me saca la granada, o no se puede sacar la granada ahora Creo que está bugueado, no, no me deja sacarla, se ha bugueado, tendré que mirarlo de nuevo, vale, me toca de superviviente, esto es lo que quería sacar, ¿vale? Que no sé por qué no me funcionaba, así que, pues a esperar a que maten y a sacarnos la nuclear, no nos queda otra señores, esta es la mejor posición del mapa para poder aguantar Porque tienen que subir 100% ahí, y encima si soy el único con vida, luego el tomahawk tiene que darte dos, o sea, tanto para cuchillarte como con el tomahawk tiene que darte dos golpes Ese tío va con el sniper, lul, bueno, ya no, ya va con, vale, ya son tres, van con el, con el cuerpo a cuerpo ya, con el cuchillito Solo me queda esperar, señores, bueno, puedo hacer ruido con la deagle, hombre, lleva un silenciador puesto, ¿no? Así que, mucho ruido no voy a hacer Oye, se verá bien en el, a ver, un momento, se verá guay, hostia, que potente, eh, de color rojo ahí a tope Bueno, pero de momento vamos a ponerlo así, si no, no veo Aunque, luego igual intento sacar una sin las gafas, que va a estar jodido, pero bueno Eh... Se murió con la mina Tengo la barricada, pero aquí no la voy a poner, porque eso no me va a molestar, la verdad Vale Tenemos carroñero, que de momento, digamos que no me hace mucha falta O sea, realmente tengo muchas balas con esta ligera, tengo muchas No me hace falta Además, esta ligera mata muy bien Me he traído por eso, la última vez que jugué infectado, soy el último, vale La última vez que jugué también a este modo de juego Eh... me traje esta ligera, porque es demasiado buena Recarga muy rápido, tiene muchas balas, además mata bien No es la mejor en cuanto a time to kill, porque yo creo que la chopper es mejor Pero esta no gasta tantas balas como la chopper, porque tiene más daño Y además, eh... oye, este... esta gente, ¿qué hace? Tienen que subir por ahí para matarme, creo que no me pueden acuchillar Que yo sepa, vamos, si no está buguea el juego este Originalmente tienen que subir a la parte... como he hecho yo, básicamente Tienen que hacer el salto que he hecho yo Y evidentemente, estando yo aquí, no les voy a dejar hacer el salto Como comprenderéis, me voy a meter la campeada aquí, pero muy rica además Además, ahora ya no muero de un golpe Tienen que darme dos, entonces es complicado que me lancen el tomahawk Desde ahí creo que sí que pueden saltar Creo, eh... en Black Ops 4 sí que les... es que depende del juego En Black Ops 4 sí que podían saltar desde ahí, creo, con mucha velocidad Porque el infectado corre más que yo Entonces, creo que sí No me hagáis 100% caso, pero en principio si llevamos 10 Nos faltan 10 Lo bueno es que tengo el reloj, que además en nocturno se ve también bastante bien Pues aquí, señores, esta es la mejor posición, ¿vale? Y además, la mayoría de los infectados son humanos Creo que ya vienen a por mí Vale, estaban calculando el tomahawk, supongo A ver, algunos son bots, ¿vale? Pero la mayoría son humanos por cómo se mueven y tal Además de que el infectado ya sabéis que los bots no pueden ser seleccionados como primeros infectados Siempre va a seleccionar a un humano Este mapa es de los más fáciles que tenéis para sacaros la nuclear, sinceramente Luego buscaré a ver si me toca otro Que va a estar más animado, seguramente Mira, ese me ha dado, ¿veis? Ese lo ha hecho muy bien porque me ha dado Pero, eh, si me quedo aquí un poquito me curo y ya está Pero el tío lo ha hecho bien, o sea Ese, por ejemplo, en Black Ops 4 me hubiese matado O en cualquier otro COD Dejad de saltar desde ahí, coño, que no me dais Ese ha pensado un poco más Pero, evidentemente, como os he dicho, no le voy a dejar hacer eso Ah, que nos quedamos sin balas Buah, súper lento recargando, eh Capa, ya tengo 100 otra vez Es lo que me gusta de estar ligera también Ya tengo la nuclear Pues, vamos a ir tirándola, ¿no? ¿o qué? Venga, va Ahora sí que me saca la mina Se había bugueado antes Bueno, pues ahí va la nuclear, señores Uy, me han tirado Pero bueno Falta de respeto Justo ha sido moverme y lo he esquivado, eh Ha sido ultra instinto eso Que no, que no, que no Que morís todos Y supone que gano la partida, ¿no? Si hago la nuclear Ahí está, chavales Ganamos la partida con la nuclear Eso me gusta que la hayan puesto En plan, que tú tiras la nuclear Y pum, has ganado automáticamente Está muy guay Vale, pues victoria Eh, fácil O sea, es que este mapa es muy fácil Me subo ahí y ya está Así que nuclear en infectado nocturno Vamos a buscar otra partidita Y a lo mejor Voy a intentar jugar sin gafas A ver qué sale Chavales, tenemos partida Ha tocado colisión Buen mapa Eh, de noche va a estar jodido este O sea, no sé cómo se verá En la zona que me voy a poner Yo en principio debería verse bien Mola mucho la La de ser teagle de noche, eh Cómo se ve, tío Es la polla Bueno, vamos a quitarnos Evidentemente las gafas Ahora en cuanto me deje En cuanto se las ponga Me las quito del tirón Del tirón Y vamos a jugar sin gafas, ¿vale? Espero que no me toque a mí Ahí está Vale Nicto tiene la bonda de Nicolai, ¿verdad? Muy parecida realmente Vale, pues esta es la zona Que me voy a quedar yo Como sabéis Siempre me suelo quedar por aquí Eh, no sé por qué Antes se me había buggeo la mina Pero ya puedo utilizarla Voy a dejar la mina ahí puesta Y me quedo por aquí Espero que no me toque a mí Por favor Vale, le ha tocado a este Uf, me ha dejado tritando No se ve demasiado bien Cuando disparas a la gente Porque está súper oscuro, tío Creo que me van a hacer ahí Se cargue a alguien Y que vaya cuchillo ya Que arma me puede reventar fácil Eh, vale Ya se ha cargado a uno Llevaba a la ruse, eh O sea, el tío tenía las de ganar Pero es que iba bien saltando Vale Tengo que tener mucho cuidado Porque no se ven Mira, se van a camper ahí arriba Mis compañeros En parte no está del todo mal Porque me pueden ayudar un poco Pero, bueno Ahí viene uno Voy a poner una mina aquí Se les ve Pero lo justo, ¿sabes? Tengo que tener mucho cuidado, tío Porque no se ve demasiado bien Es jugármela un poco, eh Posiblemente no me la saque Pero bueno Eh, y la risa es que Se ve súper bien El tema de la pantallita Y tal Está muy guapo, tío, el reloj Que hay gente que decía No, tienes que equiparlo No sé qué No, no Es propio del personaje Lo que pasa que Cuando en Battle Royale En tercera no se veía, tío Ahí veo uno Ahí veo otro Esta ligera es bastante buena No es lo Ya os digo que no es lo mejor que hay Pero va de puta madre Sobre todo para este Eh, yo para infectado Recomiendo que la llevéis Como os habré enseñado Porque Eh, va súper bien, tío Pasa que ahora no veo No sé si lo estoy pegando Si no Solo sé que le doy Cuando le veo la vida Porque otra cosa Igual tenía que haberme traído Una mira o algo de eso Sé que hay térmica Bueno, no sé si en este juego Hay térmicas En Modern Warfare Evidentemente sí Ahí le he dado muy bien Pues aquí me quedo Voy a pillar balas Que tampoco es que me haga Súper falta Pero bueno Otro arriba Otro más Hostia Tenía uno aquí Tú no lo habías visto Les tengo Pillaetes, eh No se les ve Vale, ¿cuántas llevamos? Diez Vale, no vamos mal Vamos bien de ritmo Hay pasos Ahí, vale Creo Hay un montón de minas, tío Por el mapa Vale También nacen en la derecha Me han dicho Ahí veo esto Vale, ahí arriba hay un tío Saltado Lo matamos Este mapa tampoco es complicado Pero también es verdad Que tengo a mi equipo campeando ahí Y eso ayuda bastante Porque sé que por ahí No me deberían venir Y si vienen Tienen Tienen las O sea, tengo las minas Me doy cuenta Ahí viene otro Ese creo que es un bot El Percebe Creo que es un bot Hay desafío De este modo de juego ¿Verdad? Va súper bien Tengo el spawn Pillado ahí Y en cuanto pasan Por ahí Los reviento A ver Realmente en este mapa Si os digo la verdad El mejor spot Para campear Es arriba En la casa de tres pisos Ahí Es lo más fácil Pero donde estoy yo Tampoco es complicado Y sobre todo Si vuestro equipo Campea ahí arriba Está prácticamente hecho Vale, pues nos quedaría Una o dos No, ahora lo miran el reloj No, nos quedan tres Vale, hay uno ahí dentro Otra vez Estoy escuchando los pasos Se escuchan mucho Los pasos de los infectados Eso en parte está bien Los míos también se escuchan bastante Es una cosa mala Que pues me molesta Porque si me voy moviendo En infectado A ver Lo recomendable No es moverse por el mapa Porque te puede renacer Cualquier infectado detrás O puedes estar en una esquina Escampeando Y te mata Lo que tienes que hacer En infectado Como superviviente Es campear Es el único modo de juego Que yo veo justificado El campear Porque se trata De sobrevivir Y hacer racha No tiene más O sea Vale, ya parece que por aquí Se han cansado de venir Creo que están mirando Todo el rato por ahí ahora A mí ahí salta uno Pero que estoy aquí Crack No lo había visto Mira cómo corre Vale, ahora sí que nos queda uno Y tenemos la nuque No sé cómo irán mis compañeros Pero evidentemente Vale, lo mata No se veía una mierda Ahí viene otro No se va Voy a recargar Tengo 78 balas Pero da igual Voy a recargar Creo que me ha venido Uno por la izquierda Voy a poner una mina Ahí está Voy a tirar la nuclear ya Y concluimos Chavales Pero easy Easy Vale La verdad es que me he hecho bastante Yo en infectado también os digo Que no os pongáis Donde está campeando todo el mundo Porque lo más probable Es que os robéis kills O sea Lo mejor que podéis hacer es Poneos en un sitio En el que estéis Solos por otra persona Para poder matar Todos vosotros Y a poder ser Un sitio de campeo Cerca de donde campee Todo el mundo Para que por esa zona Nos vengan Si estáis jugando con un amigo Mucho más fácil Cada uno mira un sitio Y ya está Vale, pues tenemos Nuclear doble En infectado Tanto pues Vamos a decir Con las gafas Como sin las gafas Así que creo que lo vamos a dejar Por aquí señores No me gustan Favoritos Que hubiese para más gente Nos vemos Adiós